¡Vamos! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. ¡Vamos! Iniciamos un día de gran alegría, por varias y muchas razones. Primero, la fiesta de la Solenidad de San José, patrón de esta ciudad, de esta diócesis. Y providencialmente, hoy esta diócesis recibe a un nuevo obispo. Es también la ordenación episcopal de Don Mauricio. Y todo esto se inscribe en un momento en que toda la Iglesia mira de una manera especial a San José. Es el año de San José, que el Papa ha proclamado para celebrar los 150 años que San José es patrón de toda la Iglesia. Y hoy, finalmente, inicia otro año. Un año de la familia en toda la Iglesia. Porque se celebran cinco años de la exorciación apostólica a Moris Leticia. El Papa pide a toda la Iglesia de fijarse en las familias. Este día tan cargado de gracia, lo iniciamos recibiendo el compromiso de Don Mauricio, al cual el Papa Francisco le ha confiado de pastorear esta Iglesia diosesana. Él se compromete a guiarla según la fe, la fe católica, y en unión con toda la Iglesia. Esto es el sentido de los dos actos que ahora Don Mauricio pone antes de recibir la ordenación episcopal. La profesión de fe, en la cual él profesa delante de su pueblo, de sus sacerdotes, la fe católica, en la cual quiere guiar a su pueblo, y el juramento de fidelidad. La Iglesia católica no es hecha de tantas comunidades, cada uno camina por su cuenta. Es una familia. Y tenemos que caminar juntos. A veces esperando los que son más lentos, a veces animando los que son más lentos a caminar más rápido, pero juntos. El juramento de fidelidad tiene este sentido. La promesa de caminar juntos con toda la Iglesia. Preparamos a este acto, dirigiendo nuestro pensamiento con el canto a la Virgen. El juramento de fidelidad tiene este sentido. 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 Amén. 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 tengan la intención de exponerlas con acto definitivo Monseñor Mauricio Urrea Carrillo ahora escuchamos el juramento de fidelidad yo Mauricio Urrea Carrillo promovido a la sede episcopal de la diócesis de Parral seré siempre fiel a la iglesia católica y al romano pontífice su pastor supremo vicario de Jesucristo y sucesor en el primado del bienaventurado apóstol Pedro y cabeza del colegio de los obispos con plena libertad acataré la suprema autoridad de la iglesia en la persona del romano pontífice llevaré a cabo sus mandatos y defenderé con diligencia su autoridad reconoceré y acataré las prerrogativas y los oficios de los legados del romano pontífice que representen a la persona del supremo pastor con suma diligencia procuraré cumplir las tareas apostólicas encomendadas a los obispos es decir enseñar al pueblo de Dios santificarlo y regirlo en comunión con la cabeza del colegio episcopal y con todos sus miembros velaré por la unidad de la iglesia universal y así mismo con verdadero empeño me ocuparé de que se conserve puro e íntegro el depósito de la fe que se ha venido transmitiendo desde los apóstoles así como de enseñar a todos las verdades que se deben creer y las costumbres que se deben observar tal como nos las propone el magisterio de la iglesia con paternal solicitud me abriré y acercaré a los que hierran en la fe para que vuelvan a la plenitud de la verdad católica contemplando la imagen de Cristo sumo y eterno sacerdote cumpliré santa y piadosamente el ministerio que se me ha confiado y de tal manera trabajaré para que con espíritu de pastor de la grey pueda confirmar a los fieles para que alcancen su propia perfección cristiana fomentaré la disciplina común a toda la iglesia así como la observancia de todas las leyes eclesiásticas en primer lugar aquellas contenidas en el código de derecho canónico con paternal solicitud me abriré y acercaré a los que hierran en la fe para que vuelvan a la plenitud de la verdad católica comentaré la disciplina común a toda la iglesia así como la observancia de todas las leyes eclesiásticas en primer lugar aquellas contenidas en el código de derecho canónico me mantendré siempre vigilante para que no se introduzcan malos usos especialmente en la predicación de la palabra y en la celebración de los sacramentos con diligencia pondré cuidado en la buena administración de los bienes temporales de la iglesia de manera especial en aquellos destinados al culto divino en los que son para la honesta sustentación del clero y otros ministros y los que miren a las obras de caridad y al apostolado en el desempeño del mandato que se me ha encomendado con especial predilección atenderé a los sacerdotes y diáconos prudentes colaboradores del orden episcopal así como también a los religiosos y religiosas que participan en la misma acción pastoral también tendré gran cuidado en la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas para atender a las necesidades espirituales de toda la iglesia como se aconseja reconoceré y fomentaré la dignidad propia de los laicos así como su participación en las acciones de la misión de la iglesia cuidaré con especial solicitud las obras misionales para la evangelización de los pueblos responderé oportunamente y estaré atento a los llamados para participar en las asambleas y acciones colegiales de la iglesia a no ser que por alguna razón me vea impedido en los tiempos establecidos y dada la ocasión informaré a la santa sede de mi acción pastoral y observaré las indicaciones y consejos que llevaré a cabo con máxima diligencia así me ayude así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos él puede firmar y yo no voy a decir Monseñor Mauricio firma los documentos que acaba de leer su profesión de fe y su juramento de fidelidad y su juramento y su juramento se añade y su juramento terminamos de esta manera este acto previo a la ordenación episcopal ya don Mauricio se ha comprometido con la iglesia y con el Papa a seguir pastoreando iniciar pastoreando esta iglesia y dentro de poco en la misa de mediodía recibirá el don del Espíritu Santo la consagración como obispo y iniciará su servicio al pueblo de Dios que vive en Parral el Señor esté con ustedes la paz de Dios que supera toda inteligencia guarde sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre podemos ir en paz gracias 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 Gracias.